¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a Siempre Cool, yo soy Lina y hoy no sé si se notará mucho, pero como que la imagen del video está un poco diferente. Les cuento que mi cámara se dañó, en este momento está en reparación, entonces tuve que grabar con la cámara con la que primero grababa mis videos, así que no piensen que ahora me volví de floja y volví a los momentos de antes, sino que simplemente no los quería seguir dejando sin videos porque ya llevo mucho tiempo pues esperando cómo hacer para grabar un video. Pues bueno, ya que llegó la época del mes de las madres, que llegó mayo, se me ocurrió y pues siguiendo como en la onda de los desayunos y demás, pensé en una sorpresa que le pudiéramos dar a nuestras mamás sin tener que gastar tanto dinero, sin tener que pues pensar en cosas como tan súper elaboradas y sin un detalle que yo sé que ya les va a encantar, que es un desayuno a la cama, en la casa, un domingo, día de la madre, súper genial. Entonces espero que les guste, que les sirva de inspiración y bueno, vamos a empezar con el video. Y voy a comenzar con un cereal. Para este cereal voy a agregar un poquito de pues un cereal como bajo en azúcar, que tenga aguas, pasas y bueno, creo que en este momento está de temporada la fresa en el lugar donde yo vivo porque había bastantes, entonces decidí agregarle fresa, pero tú puedes agregar banano o la fruta que a tu mamá más le encanta y pues bueno, si combina con leche y cereal, pues mucho más rico. Yo también le voy a agregar pues la leche, la favorita de mi mamá, eso sí, ustedes pues agregarán yogur o lo que les guste. Y también encima para decorar le agregué unas uvas pasas que estas también son muy buenas para mejorar la digestión. Como bebida yo voy a elegir un jugo de naranja natural, nada mejor que las mañanas, un jugo de naranja para darle mucha energía a nuestras mamás. Elegí también fruta y pan, pero para que no fuera tan aburrido dar la fruta y dar el pan. Decidí usar el mango y estas tajadas de pan integral y a esta le voy a hacer con ayuda de el cuchillo una forma de corazón. Si, créanme, yo no quería poner mango, quería poner naranja, pero donde vivo está como en extinción la naranja, no se encontró por ningún lado y como que lo que más había era mango, entonces solo puse tres rodajitas, pero pues obviamente tú puedes agregar manzana, pera o la fruta que tu mamá prefiera. Y luego de haber recortado el corazón al espacio que le quedó de la tajada, voy a agregar fresas porque me quedaron todavía y voy a dejar el otro panecito así, tú puedes agregarle mantequilla y pues algún otro ingrediente que le guste a tu mamá. Y no puede ser día de la madre si no le hacemos a nuestras mamás un detalle con nuestras manos. Yo decidí hacer una tarjeta muy sencilla y para esto voy a usar un pedazo de papel, tú puedes usar de colores, cartulina o el que tengas en tu casa y con lápiz voy a dibujar un corazón. Luego en la parte de adentro pues voy a escribir el mensaje, obviamente este mensaje está muy básico, tú puedes inspirarte completamente para dejarle a tu mami la tarjeta más linda y que ella se sienta la mujer más especial del mundo. Ahora con papel seda lo que haré será recortar pequeños cuadros y bastantes cuadros, los que necesites para decorar el corazón que acabamos de hacer con el lápiz en la hoja de papel. Luego voy a empezar a arrugar mis cuadritos de papel y para eso voy a tomar como una punta y voy a arrugar el resto del papel basándome en esa punta, así voy a hacer varios papelitos. Si tienes hermanitos más pequeños pues puedes invitarlos para que te ayuden a hacer esta tarjeta y así pues entre todos le harían una tarjeta muy linda. Luego con un poco de pegamento voy a empezar a ponerlo sobre el borde que dibujé en lápiz y ahora voy a pegar los papelitos así arrugaditos alrededor, así siguiendo la forma del corazón. Esto va a ser como la apariencia de rositas o bueno, para mí según yo son rosas. Y no sé por qué se repitió el clip, se suponía que ustedes ya lo vieron así que ignoren esta parte, problemas de la edición. Ahora sí volvimos al clip que les quería mostrar y es como terminé mi corazón, así es como se va a ver la tarjeta. Si tú usas papel de otro color pues se va a ver mucho más bonito, intenta que de pronto el papel sea un rojo o un color que contraste o el corazón hazlo con papel de otro color para que se vea mucho más llamativo. Y bueno, ya llega la hora de decorar la mesa, sé muy creativa, pon todo lo que a tu mamá más le gusta, incluso si tienes un regalo para ella, aquí lo puedes mostrar. Y listo, les recuerdo que este video de la intención es como inspirarlas para que ustedes, dependiendo lo que tengan en su casa o lo que les guste a sus mamás, le puedan preparar un desayuno súper delicioso así al gusto de ellas. Yo lo hice más como un poquito, no sé, diferente. Pero bueno, esa era como la idea de ese video. Yo espero que en el próximo video ya pueda tener la cámara súper guau, que se ve pues mucho más nítido y mucho más colorido un poco las cosas. Sin embargo, quiero agradecerles por ver este video hasta el final. Y recuerden también suscribirse a Siempre Cool para que no se pierdan de ningún video. Darle like, me gusta si les gustó y también compartirlo en sus redes sociales. Si ustedes comparten estos videos, no solamente esos, sino todos los de Siempre Cool, más personas van a ver mis videos y vamos a crecer mucho más. Entonces, ustedes no se imaginan cuánto me ayudan cuando ustedes comparten en su Facebook, en sus redes sociales mis videos. Me encanta que lo hagan o incluso que lo pongan en sus listas de favoritos. Eso es genial. Entonces, porfis, porfis, si les gustó este video, pues también incluyanlo en sus favoritos. Pónganlo en su Facebook. Pónganme en todas partes para que lleguemos a más lejos. Muchos besos para todos ustedes. También les recuerdo que tengo un segundo canal que se llama Mundo Milics, que ahí también me pueden ver. Y me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram. Y si hacen algo de estos desayunos, me encantaría que me mandaran fotos porque planeo hacer un video con todas sus fotos. Así que, porfis, porfis, me escriben y me dicen, mira, me etiquetan o como sea. Yo ahí los veo y los voy a intentar poner en los videos. Besos y abrazos. Y ahora sí, hasta la próxima. ¡Chau! Las frutas procura llevarlas enteras y sin vela, pero si debes cortarlas puedes rociar gotas de limón para evitar que se oxigen.